Estamos con Adrián Mazurco, preceptor del Colegio Nuestra Señora del Valle y te queríamos preguntar cómo surge esta idea de viajar con los cursos a Río Grande, a Tierra del Fuego. Sí, todo esto surge por la iniciativa de un proyecto de Eric Torrado, que es un muchacho que fue exalumno de la escuela primaria de este colegio. Y bueno, fue un día que se comunicó, empezó a contar cómo era su proyecto, de qué se trataba y a qué iba. Entonces, bueno, interiorizándonos más en el tema del proyecto, era con respecto a vivir la historia desde el lugar de donde se gestó el conflicto con las Malvinas. Y bueno, íbamos a estar en Tierra del Fuego, en Río Grande, donde nos van a recibir las dos aeronavales para que nosotros tengamos la estadía y la comida ahí. ¿Esto en qué fecha va a ser? Esto vamos a salir nosotros el día 20 de mayo y vamos a regresar aproximadamente el 26, 27 a medianoche. Tengo entendido de que es como un cambio, se puede decir, de paradigma en la elección del viaje de egresados de los alumnos. Sí, no es el viaje de estudio como se menciona cuando se va a Bariloche. Esto es un verdadero viaje de estudio donde se va a vivir la historia en los lugares donde partieron los hombres hacia la guerra de Malvinas. Y te quería preguntar, ¿de qué manera es esto gestionado? Bueno, el tema de la estadía y la comida lo proporciona el Estado, las Fuerzas Armadas de las distintas bases aeronavales. El Estado Provincial, Medellín. El Estado Provincial, exacto. La Tierra del Fuego. La Tierra del Fuego. Donde, bueno, vamos a ser recibidos también por autoridades del municipio, de gobernación, y a efectuar las distintas, digamos, cosas que vamos a hacer. Vamos a navegar por el canal de Beagle, vamos a ir a los museos, vamos a ir donde estuvieron las distintas trincheras. La verdadera historia de lo que pasó. Porque es una cosa de lo que sabemos y otras cosas de lo que pasó. Vos me decías recién que esto es un verdadero viaje de estudio. Los chicos van a ir directamente a aprender sobre la historia de lo que fue la Guerra de Malvinas y la historia que le quedó para los combatientes también. Exactamente. Incluso, que no te mencioné anteriormente, el tema del aéreo está financiado por este muchacho Eric Torrado, que es el organizador de este proyecto. ¿Quién es Eric Torrado? Eric Torrado es un civil de 27 años, trabaja en una casa de electrodoméstico en Tierra del Fuego, Ushuaia más precisamente, y un apasionado de la historia, en la cual le gusta todo lo que es referido a Malvinas, a la ruta sanmartiniana, en fin, a todo lo que es historia. Y quería hacer algo con respecto a que verdaderamente se recuerde a las Malvinas como una gesta que pasó, no es cierto, gente que murió y hombres que fueron a pelear. Y bueno, se le ocurrió esta idea maravillosa y fuimos convocados tanto al colegio Nuestra Señora del Valle como al colegio Naval. Estamos con Sergio Santander del colegio Naval, es uno de los profes que va a acompañar a los chicos a este viaje. Contame un poco qué es lo que te genera este viaje tan particular que van a hacer con los chicos. Bueno, hola Federico, gracias por la entrevista. Lo que me genera realmente es en principio una gran responsabilidad porque los chicos y nosotros vamos a ser embajadores de la ciudad en este proyecto, como comentaba Adrián hace un rato, que es un proyecto realmente muy innovador porque los chicos van a ir a buscar el conocimiento, no lo van a leer en un libro, sino que lo van a vivir. Y la idea es devolver ese conocimiento a la ciudad, a todos los otros colegios y que puedan trabajarse las historias de otro lugar. O sea, como decías vos, un nuevo paradigma donde se construye el conocimiento vivo y escuchado y relatado por los protagonistas. No es como la historia tradicional que nos enseñaron en la escuela donde uno lee un libro y tiene que creerse esa historia porque no te queda otro remedio acá. Directamente la vamos a vivir con los protagonistas. Me parece esa es la responsabilidad que tenemos nosotros en transmitir ese conocimiento con esa, bueno, la veracidad, digamos, que representa ir a buscar los lugares donde se dieron los hechos históricos tan importante para nuestro país. Y tuvieron oportunidad o posibilidad de hablar con representantes de veteranos de Malvinas o que se enteraran de esta noticia porque me parece que... Sí, sí, justamente el centro de excombatientes de Rosario está apoyando el trabajo este de esta persona, de Eric Torrado, que es el director del proyecto. De hecho, uno de los excombatientes viaja con nosotros, Sergio Mas, que pertenece a la comisión directiva del centro de excombatientes de acá de Rosario. Ellos justamente consiguieron a través de la gestión de ellos que el gobierno nos abonase el traslado a Aeroparque. Así que, bueno, viaja con nosotros y nos parece también una oportunidad increíble para estar con una persona que participó en parte de la historia, ¿no es cierto?, de nuestro país. Totalmente agradecido. Gracias a Eric Torrado, que él es el dueño del proyecto. Y bueno, estamos muy contentos por ir a Ushuaia. Y ya queremos estar allá para empezar a aprender y preguntar todas nuestras dudas. Estamos todos muy contentos, estamos emocionados. Ya queremos ir allá, estamos preparando todo con alegría y mucho entusiasmo por llegar allá y conocer todas las cosas que pasaron por la guerra y todas las cosas que hay. Me imagino que ya tienen el bolso listo, entonces. Algo así, faltan cosas todavía. No, yo ya lo tengo listo. Muchas gracias, chicos.